Buenas tardes, muy breve. Sólo para que quede bien asentado y bien claro, no sólo aquí, sino en todo el país, que la senadora que acaba de calumniar a la senadora Xochitl Gálvez es la misma que fue captada en video recibiendo dinero en efectivo en bolsas de papel. Que quede bien claro que la que calumnió a Xochitl Gálvez es la que sale en video recibiendo cash en bolsas de papel y que quede claro que el senador de la voz gangosa, el del senador de los puñetazos es el acusado por haberse quedado con dinero del fondo de reconstrucción del sismo del 2017. Qué vergüenza, señores, qué vergüenza, qué corruptos son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!